Y algunos líderes sociales del municipio de Arauca denunciaron que al parecer el sindicato de la empresa de Encerpa estarían involucrados o serían cómplices de algunos gerentes de esta empresa debido a que no se pronuncian y más que ellos hacen parte de la junta directiva de Encerpa y tienen que conocer todo lo que firma el gerente. Para algunos líderes sociales del municipio de Arauca, al parecer el sindicato de la empresa de acueducto alcantarillado de Arauca Encerpa parecieran que fueran cómplices de las irregularidades que se presentan en esta empresa araucana. Pues de verdad, gracias a Dios, sobre todo y a ustedes como periodistas que están pendientes de la problemática que tiene nuestro municipio de Arauca. Viendo ayer el debate de control político de la nueva gerente de Encerpa, de verdad ella pues hasta ahora viene entrando, viene con una forma de trabajar, quiere como araucana porque como lo decía nuestro concejal que todos los consejales, todos los gerentes vienen diciendo que son araucanos, pero no tienen sentido de pertenencia, ahí tenemos un sindicato. Según Carleli Vázquez, líder social de Arauca, no se entiende qué está pasando con el sindicato de Encerpa debido a que ellos hacen parte de la junta directiva. ¿Qué está haciendo? La presidenta del sindicato, como lo dijo ella personalmente ayer, que era parte de la junta directiva de la empresa Encerpa, entonces ella, si ella ve que la empresa está cayendo, ¿por qué no hace un paro en el camino y dice, bueno señor alcalde, ¿qué está pasando con ese gerente que los compromisos que ha hecho en los debates de control político se ha comprometido y no está llevando a cabo? Entonces, ¿por qué no paramos esto y cambiemosle, démosle otro rumbo? Porque de verdad este gerente no está haciendo nada y los descompromisos que ha hecho por la empresa no se está llevando a cabo. La líder social manifestó que la actuación del sindicato de Encerpa, al parecer, serían cómplices de algunos gerentes de esta empresa. Sí, claro, a veces cuando uno corre, cuando uno quiere correr es porque le interesa, como dice vulgarmente o el alagio, el burro corre cuando le interesa, entonces, si ella siendo miembro del sindicato de Encerpa, que lleva por tantas décadas como presidente del sindicato y es miembro de la junta directiva de la empresa, ella también tiene que ver o tener sentido de pertenencia por nuestra empresa, que ella lleva muchos años dirigiendo la dirección del sindicato de Encerpa. La empresa de acueducto Alcantarillado Arauca Encerpa se encuentra en cuidados intensivos financieramente. De verdad, como lo decía, aquí el concejal está en cuidados intensivos, más que cuidados intensivos, porque la deuda que lleva casi con más de 18 mil millones de pesos es para llevarla a una privatización, o sea, a llevarla a que la caben. Y la empresa no es de, como le decía yo a un edil, ahorita vamos a entrarnos todos a trabajar por la empresa, porque es que la empresa es del pueblo y para el pueblo, no es del sindicato, no es de los trabajadores de Encerpa, no es de los concejales, gracias a los concejales que ayer estuvieron atentos. Algunos comunales del municipio de Arauca le hicieron un llamado a los demás para trabajar y así sacar adelante esta empresa araucana.